En el programa es el show donde enamoró todo el mundo con sus bailes. ¿Ahorita no tienes novio? No. Ahorita hay una chica que se ha hecho famosa de la noche a la mañana. ¿Quieres tener novio? No. Ella misma ha mencionado que es una de las cinco mujeres más pagadas en OnlyFans. ¡Lora! ¡Coreli! Este video se hizo muy viral. Fue en el programa donde soy el show, aquí en el que medio. ¿En qué momento tú has dicho, ah, no manches, aquí puedo, le la rompí? Creo que fue OnlyFicali que tuvo 20 millones de vistas, iba a besar a un fan. Me ha ayudado un chavo que te diga, oye, ¿sabes qué? Te doy fresco 30 mil, 50 mil baros. No más, 30 mil es poquito. ¿Qué prefieres, un hombre guapo pero es mamón o un chavo feo pero es bien buen pedo? Un chavo feo o buen pedo. Y hasta lo saco de trabajar y lo mantengo. Hola, soy Kareli Ruiz y de la noche a la mañana soy famosa. Y la fama. Un tema que casi no nos gusta hablar de ello. Pero hoy lo vamos a tocar. ¿Eh, U? No pasa nada, vete, bro. Va chido, ¿eh? Muchas gracias, muy bien. Ahí estamos a la orden, ¿eh? Ahí estamos. Nos vemos. A ver, hay que entender una cosa. Ser conocido y ser famoso es muy diferente. Puede ser muy fácil o muy difícil ser famoso, ser conocido. Pues nosotros para nada nos consideramos famosos. Solamente siento yo que somos conocidos en el ámbito de creación de contenido para internet. Pero para nada nos consideramos famosos o influencers. Solamente nos consideramos creadores de contenido. Y esto de lo que les hablaba. Este tema es muy, muy delicado. ¿Qué onda? ¿Es el July, no? Sí, qué tal, cita, qué tal, cita. ¿Cómo estás, chico? ¿Puedes poner una foto? Sí, sí. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estás? Cuídense un buen. Ahí estamos, ¿eh? Ahí andamos. Vale, bandita. ¡Soy los videos! ¿Cuáles son los videos que les gustan más? Donde prueban los billetes. Ah, chico malo. Ajá. Ese está chico malo, cabrón. Cuídense, se pasó. Igual, igual. Ahí andamos. Está bien, perro, que te saluden en la calle. Es bien agradable. No quiero que lo malinterpreten. Pero luego sí se sale un poco de control. Hay veces que se te acumula muchísima gente. Y ya no puedes seguir grabando. Eso me pasa muy seguido. Y esto me pasaba mucho, mucho, mucho al principio. Al principio no podía, se los juro, no podía ya grabar videos en la calle. Porque en la neta, se los juro, es bien chido saludarlos, platicar con ustedes. Yo siempre, cada vez que los veo, les hago la plática. Había veces que uno ya no podía ni comer. Se te acumula un buen de gente, hay empujones. Y desafortunadamente ya no te da tiempo de platicar con todos. Primero ahí. Ah, va. Y luego en mi cámara. Ahí está el cine. Perfecto. Chido mi jefe. ¿Sale? Nos vemos jefe. Puede ser. Y hay gente bien chida, como el jefe. Hay gente, neta, nos ha tocado más gente chida que mala onda. Se los juro, al principio uno ya ni podía comer sus alimentos. Ya no podía ni salir a correr, a hacer ejercicio. Pero, ojo, pero quiero aclarar que todo esto está bien chido. Es parte del trabajo donde estoy. Como se lo repito, no me considero una persona famosa. Ni que fuera Luis Miguel. Yo soy un güey que graba contenido para internet. Mucho menos soy influencer. Influencer otras personas. Yo no soy influencer. Y eso es de lo que les venimos a hablar. Hay un caso en específico. Ahorita hay una chica que se ha hecho famosa de la noche a la mañana. Ella se llama Kareli Ruiz. Y es el claro ejemplo de lo que les platicaba. Así que en ella nos vamos a basar en este video. Muchos la conocerán por TikTok, por memes, conspiraciones con Kareli Ruiz. Es por eso que les platicaba de la fama. Es el claro ejemplo de ser famoso de la noche a la mañana. Ahorita nos encontramos en la Ciudad de México. En unos días vamos a viajar hacia Tierras Bellas Regias. Y conoceremos personalmente a Kareli Ruiz. Pues bien, hemos quedado de vernos en un lugar. Ahorita vamos a ir hacia allá. ¿Qué onda mi Kareli? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Qué transita? No manchas. Un gustazo. Igualmente. Hola chicos, ¿cómo estás? Oye, Kareli es tu verdadero nombre o es... No, no sé si es mi verdadero nombre. Kareli Ruiz. Alejandra, pero no todos me dicen así. No, mi gente cercana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Aquí tenemos a la famosísima Kareli Ruiz. Oye, te has vuelto... Te has vuelto muy, pero muy, muy, muy famosa en estos últimos meses y semanas. Qué chido. Debo de visitarte. Gracias. No manches. Yo siento que eres como el equipo, el Club América, ¿no? ¿Te aman o te odian? Pues de los dos. Bueno, pero fíjate que más te aman, ¿eh? Pues ahorita ya me estoy dando el apoyo de todo, de las mujeres, de los hombres, porque pues estoy haciendo cosas... Ahora, en el momento de la gente. A mí me da un buen de risa el este, el de... Y como que hacen... ¿La canción que se dice? Ajá, sí, sí, sí. Ya sé en Q invertir las utilidades. Hay un momento donde tú dices, ah, ya no manches, ya soy muy, muy conocida. Hubo un video que fue en Mexicali que tuvo 20 millones de vistas, porque según iba a besar a un fan. Ah, y a raíz de ese video, ¿tú piensas que...? Pues también lo de Andrés García. Ah, también, sí. Y luego ya recuperé mi cuenta y pues empecé. Ajá, vi que ya te borraron tu cuenta más de cinco veces, ¿verdad? Sí, ya, como 10, 5, pero pues aquí andamos, hay que echarle ganas. Amo que me pidan fotos, videos, saludos, lo que quieran. Yo les digo siempre en los en vivos de que... Ahorita voy a ir a un evento y me pusieron de que, oye, ¿te puedo pedir una foto? Claro que sí. Y no llega el punto de que, o sea, te llenan las bolitas, así como 20, 50. Sí, he ido a lugares. La vez pasada fui a una feria y sé que se me llenó hasta que mi manager le dijo, ¿sabes qué ya? Porque se me amontonan, ¿sabes? Y es como que los quiero mucho, pero llegué a un cierto punto. Sí, dos veces. ¿No te iban a hartar un poquito? No, porque los quiero mucho. Ah, qué chido. La verdad, no, no me hartan. O sea, al contrario, gracias por pedirme fotos. O sea, me siento así como que, pues, feliz. Nada más que hay cositas así de... La vez pasada fui a Mexicali a un evento y me fueron a tocar en la mañana. Estaba yo bien dormida al hotel y fue como que... Pero pues, son mis fans y que les hago. Así salí toda modora, pero me he tomado la foto. ¿Qué onda? ¿De cigares rayados? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, claro. ¿Toma, Loli? Sí. 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 La foto con el yulánico. Siempre nos vemos, güey. Sí, sí, nos la echamos, bro. Ahí está. Va, chido, nos vemos. Y así más o menos, ¿cuántas fotos quieres que te pidan así al día? Un tanto, un más de 100, 200. Sí, 120, 30, depende. Es que a veces no salgo, estoy en mi casa encerrada, pero cuando salgo, se me llena y siempre salgo bien arreglada. He salido por onda a la tienda y me piden fotos. No manches, qué chido, qué chido. Y tú, Miquel, Liz, eres acompañada de escoltas, de seguridad. Sí, a veces sí. Siempre trago mi hermano, mi papá, siempre ando con familia. Es como está la seguridad ahorita. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, tú ya eres una figura pública. Ya en este punto estás muy arriba. Cualquier cosa que digas, cualquier cosa polémica se hace viral. Sí, sí, la verdad, sí. Por eso tengo que cuidarme mucho, ¿no? Pero simplemente ser yo. ¿Y tienes alguien que te aconseje? No. ¿Tú solita le das? O sea, he llegado a donde estoy sola. ¿Solita? ¿Y ahorita no tienes un manager que, por ejemplo? Sí, sí, tengo un manager. ¿Sí? Sí, él es el que me ayuda a los eventos. Pues ahí. ¿Tienes uno o varios? Dos personas. ¿Dos personas? ¿Tienes dos managers, entonces? ¿Y uno se dedica a los eventos? Eventos y otras redes sociales. Contestar correos. Y, por ejemplo, si alguien, no sé si se puede saber de precios. Oye, Micaela, quiero que vengas a una fiesta de cumple ahí, con todas mis compitas ahí. Pues depende el lugar. ¿Por ejemplo, aquí en Nuevo León? Depende, o sea, depende las horas que sean. Depende de las personas. Si quieren un show completo, si quieren nada más mi presencia. Porque a veces nomás llevamos de que yo y mi manager. O a veces, manager y yo creo. O a veces de que el DJ, las animadoras. Sí, ya se implica más barro, ¿no? Y más o menos como cuánto. Pues no sé, 30, 50, te digo, depende. Tiene mucho que ver, depende del tiempo que ellos quieran. Y depende si es de aquí en Nuevo León o en otro lado. Y también yo creo que, pues, si haces una publicación en Instagram, Facebook o hasta en TikTok, se dispara. Sí, sí, de hecho, sí lo subí en mi cuenta de que tenía 2 millones y de que el manager sí dice que refleja el mensaje. Obviamente mucha gente no es seria, pero la mayoría sí. Y más o menos como cuánto es tu tanteo que viene a Ecuador 2 y 1. Quisiera así, ah, tengo mi centro comercial y quiero que Kareli Ruiz. Pues depende, digo, es que hay paquetes, hay paquetes de historias. El paquete de animes. 12 mil, 15 mil. ¿Dólares o pesos? No, pesos. A pesitos. Ah, pesitos. Si se han parado en dólares, pero ya. En el Dabach, mami. Ah, qué chido. No, todavía no hay prestados en eso. Ah, ¿no? Lo tengo visto. ¿Y no tienes pensado hacer eventos así internacionales en otros países? Sí, sí, obviamente es mi... De hecho, me voy a ir a Colombia, ¿no? ¿A Colombia? Ah, qué chido. Se viene a vivir un mes ahí, pues, un desmadre y polémica, ya sabes. ¿Y tu familia y tus amigos cómo te tratan ahorita? ¿Y cómo te trataban antes de ser conocida, de ser muy famosa? Pues, es que a mis amigos, a mis amigos no les importa eso, sabes, o sea, valoren mi amistad, lo que soy, no tanto la fama, pero las personas que se me acercan ahorita es como que antes no me hablaban y ahorita sí me quieren mucho. Ah, ok. Ahorita sí... Conocidos, ¿no? De que... Conocidos, pero mis amigos... Vamos de fiesta, de antro, ¿no? Sí, cuando antes era de que les hablaba para salir o algo así, nunca me contestaba. ¿Y quieres que tu familia te trata diferente? Ah, no, 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 pues, a mí son mis papás. Sí, te siguen regañando, siguen... Sí, sí, yo les digo regáñame o yo, o sea, ya sé que soy mayor dudada y soy independiente, pero tienen el derecho de regañarme porque son mis papás. Ahorita, por sentido común, tienes un buen de pretendientes, ¿no? Yo creo que muchas personas, pues, quieren andar contigo. Y ahora, ahorita están saludando. Te digo que eres bien conocida, mi Kareli. Sí, sí, la verdad me da emoción, sabes, quiero llorar. Qué chido, qué chido. Oye, mi Kareli, por ejemplo, me ha ayudado un chavo que te diga, oye, ¿sabes qué? Te doy fresco 30 mil, 50 mil baros. No más, 30 mil es poquito. No manches, que te quieran cortejar así. Y de que, oye, sé mi novio y te regalo mi camioneta. Y yo, buena propuesta. Meta. Pero pues yo tengo la mía. ¿Cuál es la propuesta más ferra? Una casa. ¿Una casa? ¿Y en dónde, así? Pues donde yo quiera. ¿En San Pedro? Pero pues es como que meterme en una relación nomás por dinero, como que no. Ah, sí, ya es como que pues ya como un compromiso y un interés, ¿no? Sí, mejor, yo la compro. Sí, sí, sí. ¿Qué entras? ¿Qué entras? ¿Ya te vienen a pedir fotos, eh? Ya sé, la verdad me sorprende mucho el impacto, sabes, o sea, es como que de una semana para acá o dos semanas, no sé, no sé, estoy sorprendida. Oye, vi que ahí en internet te había regalado una camioneta. No sé si te la regalaste tú o te la regaló una perra. No, yo me la regalé. Ah, no mames. No, no me la compré. Qué chido. Está hermosa, mi mamita. No, está bonita. Quiero la volver. ¿Quieres un Corvette? Digo que en Navidad me lo voy a comprar. ¿Y habrá posibilidad de que nos las enseñe? Sí, claro, vamos. Va. Vamos, si la quieren manejar, yo se las preste. Es mi bebé hermosa, preciosa. Un regalo bonito que yo me hice. Está hermosa. Nueva. ¿Es del año? Es del año, 2021. No he conseguido en 2022, pero pues hasta no le pide nada. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? No, está chido, está chido. La próxima que te ves el rol. Va, va, va. Y esta me imagino que salió de tus campañas, de tus eventos. De todo, de Lonely, eventos, de Instagram, de todo. ¿Cuál es la plataforma con que dices? Ah, mira, aquí es un buen interés. Aquí saco mi billete. OnlyFans. OnlyFans. Sí, OnlyFans. Vi que eres la top, la número uno ahorita. Una de las cinco de México soy. Qué chido, qué chido. Sí, sí, sí. Pues ahorita vamos a echarnos una agüita. Sí, ya la estoy esperando. Tengo mucho calor. No manches, estamos a cuarenta y tantos grados. Un poquillo. Pero traigo un vestido muy sexy que... Oye, ¿podrías hacer el baile, el este, el que tú esté muy viral? Hola. Hijos cochinos. Hay un buen de... Malos señores. Siento que yo creo que malos señores... De todos, hasta los chavos. No manches. Eso no está chido, amigos. No, no empiezan a chiflar. Yo creo que está más bonito. ¿Cómo me ligarías? ¿Qué tan chita me quedaría ligar? ¿Vamos a unos celotes o qué? ¿Jalas? Jalo. ¿Jalas o te enclochas? Oye, y de veras, algún famoso que ahorita quiera andar contigo... Pues ahí está, el Alfredo Valenzuela. Ah, no manches. Que ahí andamos. Bueno, quiero colaborar con él, la verdad. ¿Sabes quién soy? ¿Cómo que no me conoces? Pues ya me vas a conocer. Sale Laura, pico, jefe. Sale Laura, pico. ¡Ahora, pico! Oye, sabes manejar chido, ¿eh? Sí. ¿A qué edad aprendiste a manejar? A los 17. ¿Y nunca has chocado? No, nunca. Le pegué una vez, pero porque me quise meter a un lugar donde no se podía y le pegué a la troca. Siento que soy bueno para manejar. Oye, mi caralín, ¿y cuál es la desventaja de ser muy famosa? Que ya no tienes vida privada. Esa es una desventaja porque a cualquier lado que vas ya andas con alguien y ya todo sale. Sí, ¿no? Siento que es algo que pues tienes que sobrellevar. De que ya no puedes hacer nada sin que la gente se entere. ¿Tú tienes así como un hobby que ya no lo haces por eso? Antes salía mucho antro y era como que pues andaba ahí de cabroncilla y... Pero pues ahorita ya me dan de grabar y todo, por eso ya me cuido mucho. Ahorita si tienes un cuerno yo creo que se dan cuenta, ¿no? Sí. Si andas con alguien, todo es un arco. ¿Sí? Por más privado que lo quiera tener. ¿Y las ventajas? Que digas, no manches, a raíz de esto. Tengo fans, me va bien. O sea, tengo el apoyo de mucha gente. Hay hate, pero pues... Como todo, hay gente que no la tienes contenta con nada. Fíjate que yo nunca, 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 nunca en la vida. Nunca desde que inicié, ya llevo un buen tiempo quedando contenido. Nunca le he contestado a una persona que pone cosas así de hate. Yo sí, la verdad. Antes me clavaba mucho con los malos comentarios, pero como que ya dije, no. Me comentaban los fans de que, oye, en vez de contestarle a ellos, contéstenos a nosotros. Y yo, sí, es cierto. O sea, no hay lógica, pues tengo que contestarles a ellos. Ellos son los que se me están apoyando. Tú saldrías así con un fan, así que dijeron, no, sabes que me gustas mi Kareli, quiero llevarte acá a dar un rol. Sí, sin problema, ¿por qué no? Si me gusta, sin problema. ¿Y ahí quién estaba mi Kareli? Pues estaba todo su equipo, mi manager. Ayer, eran como a las 2 de la tarde, estábamos ahí platicando, la verdad, ya me dio mucho gusto conocerlos. Fue un señorazo, muy, muy respetable, la verdad, me cayó súper bien. Un poquito ahí picarón, pero ya saben que ese sí, ya lo conocen. ¿Y qué te habían dicho? Oye, vamos a grabar esto. Sí, de que hoy te invito para mi canal, para colaborar, y dije, súper feliz. Creo que este video, esta colaboración fue la que me dio para arriba. O sea, ahorita la fama que tengo es impactante porque, pues gracias a él, la verdad, obviamente gracias a mí también, pero, pues es cosa de los dos, la verdad, me cayó muy bien y pues gracias. ¿Cómo te gustan los chicos? De todo. ¿Cómo es tu hombre ideal? Que seas bueno, pero no me gustan mamados. No sé, como que hay algo ahí como flacos o gorditos, barbones, de todos, buchones. Cholos, no. Cholos, no. No. Morenos, güeros. Blancos, altos. Bueno, una estructura promedio. ¿Qué prefieres? ¿Un hombre guapo, pero es mamón? O un chavo feo, pero es bien buen pedo. Un chavo feo, buen pedo. ¿Para qué quiere un vato que se ha crecido? Mejor alguien que me trate bien, que me lleve bien con él, que tengamos una química chingona. Y hasta lo saco de trabajar y lo mantengo, sin pedos. Este video se hizo muy viral. Fue en el programa donde estoy, es show, aquí en Multimedios. Eran como a las 9, 10. Es una dinámica que hacen, que es una mesa. Y pues te pasan a bailar todas las chicas. Y se hizo viral. Ya hasta tren tengo. ¿Cómo ves? En serio. El impacto a las mujeres es como que no manches. O sea, gracias por todo el apoyo. La mayoría de los comentarios son de mujeres. Te digo, es como el Club de América. Eres amada u odiada, pero más amada. Más amada. Ya, antes era más odiada. Ahorita ya, me ama. De hecho, yo vi el primer video que vi tú y yo fue cuando había una chica buena. Y estaba diciendo de que tú, ¿qué haces? ¿Qué vendes en internet? Una persona aquí de Monterrey que, pues en ese programa yo entré a buscar el amor. Pero tuve ese conflicto que sí fue verdad. Mucha gente piensa que es falso, pero no puedo decir, fue real. Ah, real, real. Fue real. Se clavó conmigo. Me humilló en la televisión, pero pues ya pasó, la verdad. Y ahorita si se llegan llevando. No, no, ya no. Desde ese día. De hecho, nunca nos hablamos. Ah, ¿desde ese día? Desde ese día. No tengo el gusto de conocerla. ¿Qué le dirías ahorita? Nada, nada. O sea, la verdad, creo que es perder el tiempo. ¿Sí? No. Pues cada quien, o sea, cada quien tiene su opinión. Yo no. También, en ese tiempo ya vas un millón de seguidores. Ahorita ya tienes como tres puntos, casi cuatro millones. Casi cuatro millones. ¿En cuánto tiempo lo lograste? En menos de dos meses. En menos de dos meses, casi tres millones alcanzaste. Tenía, lo abrí con dos millones. Ahorita ya, en dos meses, un millón y medio de seguidores. Y en TikTok cuatro millones ya. Bueno, ya faltan como trescientos mil o cinco mil, la verdad, no sé. Porque, pues, tantos números me pierdo. Pero son cuatro millones. De verdad, es bien chido ver cómo te piden fotos. De verdad, felicitaciones. Gracias. Espero que te siga yendo bien chido. Igualmente. Aparte, pues, eres una inspiración para varias chicas, para varias personas que quieren ser conocidos o quieren ser creadores de contenido. Yo creo que puede ser un parteaguas, un ejemplo para muchísimas personas. ¿Qué tal? Qué chido. Kareli, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Gracias por invitarme. Espero que no sea la única vez. Ya te propuse algo de volver a grabar. Va, va, va. Muchísimas gracias. Quiero mucho. Gracias por todo. Síganme en Instagram, Kareli Ruiz. De todas formas, aquí en la descripción les dejaré sus redes sociales para que vayan y las sigan. Gracias. Ahí estamos. Saluditos. Gracias por invitarme, la verdad. Muchas gracias. Ya sabes que yo soy Yulay. Ella es Kareli Ruiz. Nos vemos en el siguiente video. Estos son los 10 series. Pa, pa, pa.